Mire, si alguien me preguntara, ponle un título a la rendición de cuenta de ayer del presidente de la república, yo diría populismo e hipérbole, que de alguna manera significa fábula. Y lo digo porque ese tipo de discurso grandilocuente, exaltador, exaltado incluso, porque hubo un momento en que el presidente se exaltó, no sé si recuerda. En varios momentos exaltado, estaba muy emocionado. Cosas raras, porque nunca había visto a Luis Abinader, ni cuando era candidato, ni siendo presidente, haber sobrepasado las rayas rojas del modulador. Voy a explicar eso, porque como locutor que soy, yo aprendí en la 94 FM durante ocho años, más o menos, que hice un programa que se llamaba Matutino 94. Quien manejaba técnicamente ese programa era Jesús Santana, la fiera, que en paz descanse. Y yo me colocaba en una posición que veía el modulador, aprendí a modular mi voz con mi oído, sin ver en la agujita. ¿Qué decir? La agujita de la consola que no pasa el rojo, porque cuando pasa el rojo, tú estás desmodulando, y entonces la voz se oye con estridencia. Pues yo la oí, la voz del presidente la oí muy alta, eso quiere decir que sobrepasó el rojo. Entonces, fue... ¿Emoción? No, no. Es el discurso tan amplio de que debía de dar todos los pormenores del cuatrenio, más que del año, como yo dije al inicio de mi... Es un discurso muy largo. Y para que encajara todo, debía de darlo así. Digo yo, que quizás la utilización de las técnicas discursivas, más el contenido que tenía que agotar, incluso había un momento que lo hacía muy rápido, y dio muchas cosas en poco tiempo. Sí. Bueno, de todas maneras, me pareció extraño. Pero bueno, la cuestión está en que lo que se ha dicho acá, lo que dijo Luis hace un momento en la entrevista, a mí lo que me llama la atención de esto, y creo que es la reflexión más adecuada en este momento, no es el contenido del discurso en sí, sino es el hecho de que lamentablemente nosotros tenemos una sociedad que acepta tranquilamente todas estas cosas, aunque en definitiva no sean lógicas. Porque, oye, la vida, la vida, si tú le aplicas un poco de lógica, tú no tienes necesariamente ni siquiera que ser experto en temas específicos. Si tú eres un tipo con un desarrollo lógico, digamos, adecuado, de un nivel medio, por lo menos, tú te das cuenta de que lo que te están diciendo no tiene sentido, no puede encajar, no puede entrar. Usted no me puede decir a mí, como quiso explicarlo Fulvio acá, pero supuesto, Fulvio es un kamikaze del gobierno, es decir, Fulvio es un hombre del PRM, es un político del PRM que tiene suficiente capacidad, una gran capacidad para reponerse ante una crítica política y dar una versión adecuada que incluso parece cierta. Pero estamos hablando de Fulvio que es un especialista, un experto, un tipo con muchas condiciones, un tipo brillante. Eso es su trabajo, eso es lo que él hace, él es un kamikaze del gobierno, o sea, un tipo que se tira a cualquier situación y sale airoso, como hacían los famosos kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Que ayer surge una información de un aviador dominicano que perteneció a los Estados Unidos, a la Fuerza Aérea, que era de los protectores de los bombarderos norteamericanos en la época. A propósito de eso. Y era afro-caribeño. Sí. Miren una cosa, que es para que la gente entienda, no es lo mismo decir, aquí se están ensamblando aviones, no es lo mismo decir, hay un técnico, un especialista de la Fuerza Aérea que ensambló un avión, que hizo un avión, no es lo mismo. Porque cuando usted dice, aquí se están ensamblando aviones, como lo dijo Fulvio, cuando usted dice eso, usted lo que está diciendo, estamos montando una fábrica de ensamblar aviones. Ahora, cuando usted dice, un técnico especialista en aviación hizo un avión, es un experimento. Y que no se especializó en cuatro años. No, 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 por Dios. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Y siempre lo ha sido, yo soy docente hace muchos años, y por eso me preocupa más el tema educativo. Si nosotros no tenemos una sociedad con un cierto nivel de formación, pues indudablemente, señores, que estamos perdidos como nación. Y tendremos, presidente, que hagan 10 cosas buenas, 40 malas, pero las 10 cosas buenas estarán por encima todo el tiempo de las 40 malas que hizo. ¿Por qué? Porque al explicarlo, lo puede hacer con un razonamiento adecuado a sus beneficios e intenciones, y la gente cogerlo a men. ¿Me entienden? O sea, siempre ha sido esa mi preocupación, el tema de la formación, el tema de la educación. No hay analfabeto, tenemos un 5% de analfabetismo, pero tenemos un 30, un 40% de alfabetización funcional. Es decir, tipos que apenas saben leer y escribir. Que no te saben leer porque no saben entonar cuando están leyendo un documento y te hacen perder el hilo del contenido que dicen. O de gente que lee y no sabe lo que leyó. Es decir, les falta lectura comprensiva. Todas esas cosas tenemos que conjurarlo como nación. Tenemos que conjurarlo como nación, porque si no, todo el tiempo vamos a tener presidentes que hagan de nosotros lo que les parezca, y todo el mundo cruzado de brazos. Amén. Ese sí es bueno. Muchas gracias. Gracias, amado José Rosa. De esta manera nosotros finalizamos. Gracias.